Buenos días. Hola, profe. Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Uy, que no estoy novia apuntada de música. Bueno. Chicos, les recuerdo que ahora en adelante pues vamos a trabajar un poquito lo de la participación. Entonces, espero que algunos chicos que no he escuchado, porfa, me traten de ayudar con eso. ¿Listo? Vamos a dejar que hoy Lindsay, Sainz. ¿Quién más? A ver. La señorita. Buenos días. Buenos días, la señorita Sara ahí también. Pues van a hablar así como muy poquito. Vamos a dejar que otros chicos también nos hablen. ¿Listo? Sainzita. Podemos participar, pero vamos a dejar a otros chicos también que participen. ¿Listo? Listo, profe. Gracias, niña. Y gracias el resto también. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos con 28. Entre las 27 porque yo soy el 28. 28. Bueno, vamos con 28. Bueno, chicos. Bueno, van a poner la tensión. Perdón por llegar tarde. Es que hay problemas de internet. Niña, tranquila, yo te entiendo. No te preocupes. Entonces vamos a iniciar. Vamos a ver cómo está hoy todo el mundo activo. Vamos a empezar. ¿Listo? Vamos a tomar apuntes. El día de hoy solamente se toman apuntes necesarios. No se envía nada a plataforma. ¿Listo? Porque tenemos que estudiar, pues, para el día jueves. Entonces lo voy a dejar como para que estén bien pilitos. ¿Listo? Y nos vaya súper bien el día jueves. Bueno, chicos. ¿Cuál será el tema general que estamos viendo esta semana? A ver, ¿quién se quiere acordar? ¿Cuál es el tema general? Comunicación y comunicación. Listo. Bien. Comunicación. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con la comunicación. Estamos haciendo alusión a qué meta. A la dos, creo. A la uno, meta número uno. Y el 27 de julio, pues, ya como todo está establecido. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Chicos, les recuerdo las normas básicas. Porfa, micrófono en silencio. A los chicos que de pronto quieran participar. Toma, qué pena. Dime. ¿Ponemos toda la meta? No, se la pongan, solo la meta uno y ya. No se preocupen. Listo, gracias. Ya todos tienen las metas anteriormente vistas. ¿Listo? Pues, vamos a iniciar, porfa. Vamos a hablar hoy de qué es comunicación. Entonces, vuelvo y pido la participación de algunos y algunas que de pronto no han hablado en clase. No importa. ¿Listo? Entonces, hoy necesito que me ayude. Cuando yo hablo de comunicación, chicos, iniciamos. Entonces, la comunicación es el proceso por el cual los seres humanos, los seres humanos, y el hombre y el hombre han desarrollado... ¿Cómo los seres humanos y el hombre han desarrollado... ¿Cómo los seres humanos o seres humanos? No, seres humanos... Sí, ¿cómo los seres humanos? Sí, muy bien. Gracias, Ángel. ¿Cómo los seres humanos y el hombre han desarrollado dentro y fuera de la sociedad? Dentro y fuera de la sociedad. distintas formas distintas formas de expresar no, las zapatillas sí para entre chidas ya están eso se pide no y ya de expresar sus ideas pensamientos o expresiones con el cuerpo profe, ¿cómo así? bueno, les recuerdo que el hombre en todo el proceso evolutivo que ha tenido desde la prehistoria hasta la actualidad ha generalizado diversas formas de expresarse ¿cómo se va a expresar? a partir del pensamiento que es el primer momento de la razón donde el hombre empieza a evidenciar que puede capacitarse y puede hacer diversas cosas para su entorno ¿cómo esas ideas las va arreglando hasta que va construyendo diversas formas igual para su entorno y poderlas desarrollar dentro de su cuerpo corporal, ¿cierto? sabemos que la comunicación no es solamente la comunicación de hablar, escribir y comunicarse por restos ¿no? hay otros tipos de comunicación a las que el hombre pues se ha enfrentado ¿cierto? y maneja que es lo que estamos hablando del siglo XXI cuando yo ya sé que esto es primordial ahora sí vamos a entrar a hablar de ¿qué es lenguaje? ¿verbal? ¿verbal? no verbal ¿verbal? ¿verbal? ¿y lenguaje no verbal? no verbal muy bien si yo digo verbal ¿a qué hago alusión de lo verbal? a lo escrito pues profe ¿verbal? de lo que sea cuando hablamos cuando nos estamos comunicando por ejemplo pues profe Al punto de iniciar a hablar, a escribir y ya Apague los micrófonos Hay alguien sí que está hablando, no sé quién será Por allá escuché algo de unas zapatillas Qué pena Gracias Bueno, aquí me van a poner atención Escritura Cuando los símbolos los representan a partir de letras ¿Listo? Para que se acuerden Y el discurso son esas mismas palabras o letras Que las adecúo en dónde, en mi qué En mi voz, ¿cierto? En mi discurso, para que lo tengamos presente Cuando hablamos de lenguaje no verbal Hablamos como tal de lo que tiene que ver con las señas Gestos O imágenes, ¿cierto chicos o no? Sí, profesor El claro ejemplo, acá Las personas que son sordomudas Para que usted se acuerde Se comunican a partir del braille Del lenguaje de señas, perdón Y también las personas que son cieguitas Ahí sí voy allá El braille ¿Listo? ¿Por qué creen que los cieguitos también pueden escribir, chicos? Es una forma también ¿Por qué creen? Por medio del tema de puntuaciones Exacto El braille El braille es de puntos Ojo Ese lenguaje de punticos Es el mismo abecedario, ¿no? Nuestro abecedario Pues lo conocemos como las letras Pero el abecedario Ellos tienen una terminación diferente En los punticos ¿Listo? La A tiene unos punticos La B y así se hace ¿Por qué? Ahorita mandarle foto a esto Sí, ya te la envío Espera un momentico ¿Listo? Entonces Lenguaje verbal Y lenguaje no verbal ¿Listo? Hasta ahí Es lo que hemos visto ¿Alguien me quiere decir ¿Qué es el código? Para recordar Jorge, vayan a la cámara Ya, ya te la bajo Dame un minuto ¿Qué será el código? Por favor Elementos que se combinan Siguiendo ciertas reglas Que son semánticamente interpretables Lo cual permite intercambiar información Muy bien Gracias, Kevin Ojo ahí Cuando hablo del código Y mis amigas y mis amigos Tenemos que tener en cuenta Qué tipo de lenguaje Está utilizando la persona ¿Cierto? Con eso yo puedo identificar Si es un código escrito Oral O es un código simbólico O es un código que Discursivo O cual más Por medio de gestos O por medio de imágenes Ojo que eso es lo mismo Tiene que ver con lo mismo Ojo Si yo escribo Pues voy a tener las palabras ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, señor Si yo no puedo hablar Pero hago señas ¿Eso qué hace? ¿Eso es un qué? ¿Es un símbolo qué? ¿Corporal o gestual? Corporal Corporal, ¿cierto? Si yo solamente hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo ¿Es un sistema qué? ¿Es un código qué? De discurso oral Exacto Si yo estoy en la clase de español Así como hacía la señorita Laura González Cuando llegaba el profe Freddy y empezaba ¿Eso qué significa? ¿Es un código? ¿Es un código a partir de qué? No, lo que está aburrido o algo así Exacto Es un código que socialmente ya me está expresando un gesto Pero si yo voy por la calle Y voy así caminando Y me encuentro en el centro comercial Una publicidad de COA con un jean súper mejor dicho Imágenes, es una imagen Me está comunicando desde las imágenes Ojo acá chicos Recuerden que el lenguaje verbal y el no verbal Es lo mismo cuando yo les pregunte El código o el canal Ojo ahí porque es donde nos estamos perdiendo ¿Listo? El código es la misma forma en que yo utilizo en la parte de arriba Se le llama esto también canal Para que se acuerden Esto lo voy a poner acá así como canal Canal y código Que son las dos formas en las que ustedes se me están confundiendo ¿Hasta ahí hay algún problema o vamos bien? Vamos bien, pero mantén Rafa, entonces ¿Cómo está el código? El código del canal son lo mismo Exacto Solamente que tú en el canal me vas a decir Verbal Ya Y en el otro me vas a decir Es verbal porque escribo O es verbal porque hablo ¿Listo? Ojo ahí Que vamos a hacer muchos ejercicios Y ustedes es donde necesito participación activa de todos Ojo ahí si el código del canal Lo que hacen es como conjuntar al emisor con el receptor Exacto Lo que hacen es que Decir cómo se dio detalladamente la función del mensaje Entre los dos ¿Listo? Que es lo que vamos a hablar Bueno, vamos con esta última información Que es el contexto ¿Alguien se acuerda que es el contexto? El lugar en el cual se ocurre la comunicación Es el contexto en los hechos Es el lugar donde se da el proceso comunicativo Muy bien Ojo acá Aquí siempre va a variar de acuerdo a quién A dónde esté quién El emisor y el receptor Exacto Lo que ha caído un niño que no es de la clase Por lo menos ahora en este momento ¿En qué lupo es en la clase? ¿En 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 la clase? Stop ahí Stop ahí Stop ahí Dime, Science Stop ahí Un minuto ahí Stop Estaban peleando Sonaba como Soy un profe Estaban diciendo ¿Quién es? Silencio, Perén, por favor Dime quién eres Charit Zamora Ay, ok Ya casi me hacen sacarla de la clase Uy, oíganme Ustedes sí Son tan malos con la pobre Charit Zamora Dime Entonces En este momento El contexto del cual está ocurriendo El proceso de comunicación Sería el de las casas ¿Cierto? Sería la casa Exactamente la casa Sería la casa Prove abajo que dice Contexto Contexto Lugar Proceso comunicativo Emisor Entonces dice contexto Sí, acá dice contexto Igual al lugar Proceso comunicativo Emisor Ya les envío la fotito Para que lo miren Ojo acá Lo que dicen ustedes Es verdad Donde esté el emisor Va a ser el lugar Donde siempre Pues se ve el proceso de comunicación Pero ojo A veces no solamente El emisor es el que comunica Sino el receptor También tiene lugar Entonces ahí tendríamos que entrar a hablar Que son los ejemplos Que vamos a hablar hoy ¿Listo? Vamos a hablar de eso Para que quede claro Y todo el proceso de comunicación Yo sé que es un tema fácil Pero Pero, pero De pronto le da Un nuevo error de cabeza Listo Se fue la fotito ya ¿Listo? Vamos a seguir hablando De comunicación Vamos a ver Vamos a ver ¿Tuvieron problemas Al momento de hacer La actividad del libro? ¿O estaba fácil? Sí O estaba fácil ¿O estaba fácil? ¿O? ¿O? ¿La de la última clase ¿Puede? Sí, mi amor Ah, sí Estaba fácil Bueno, ojo acá Proceso comunicativo Grábenseme en esta Probe, ¿puedes subir Un poco el esto Para que se vea ahí? Ya lo subo ¿Ven así mejor o así? Uy, no, así no se ve nada Proceso comunicativo Proceso comunicativo Ojo acá Cuando yo hablo Del proceso comunicativo Son las formas En las que se va a dar Ese proceso de comunicación ¿Listo? Es para que se vuelvan a acordar Si ya lo tiene No lo voy a ver ¿Listo? Entonces hablamos De emisor Uy, espérenme Porque ustedes me van a regañar Estoy cometiendo Una falta Ortográfica terrible ¿Cuál será? Que lo diga Se gana hoy un cien ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no entendí? Estaba haciendo una falencia Profe, si les soy Dije, será Yo de la mitad El tablero Para donde está Usted no veo nada Estoy ciega Tranquila, no te preocupes Que estaba mezclando Más yúsculas con minúsculas Recuerden que eso es Una falta gravísima Sí Que a mí me encanta Mezclarlas Pero es que Me queda la letra Más bonita así Bueno Entonces Este es el proceso Eso que siempre va a darse Entonces siempre va Esta parte así ¿Listo? Para que Pato se me ladra ¿Listo? Bueno Voy a poner el siguiente ejemplo Lo voy a escribir acá ¿Listo? Para que ustedes Estén pendientes Laura Llama A Laura No te bajes la cámara Ya voy Laura Llama A Felipe ¿Y por qué? Espérame Laura llama A Felipe Laura llama A Felipe Y le comenta Que su mamá Que su mamá No la deja ir a la fiesta En Mosquera Por lo lejos Y más Que no la invitaron Uy no Y más Perdón Y más que no van Más niñas Conocidas Vamos a empezar Ahí a hablar Entonces Voy a leerlo otra vez Laura llama A Felipe Y le comenta Que su mamá No la deja ir a la fiesta En Mosquera Por lo lejos Y más que no van Más niñas Conocidas ¿Listo? Listo O sea son las situaciones Actuales Que se dan En este momento De pronto Como pues en la cotidianidad En este momento Laura Ahí quien es Emisor Laura Laura Felipe Es el receptor Calma 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 Espera Yo también iba a ser así Pero todavía con calma Calma Con calma Cuando pongas los ejercicios Se van a ir De vuelta a la cabeza Laura Laura y Felipe Van bien ¿Cuál es el mensaje Que se quiere transmitir ahí? Que Le comenta Un mensaje Que se quiere transmitir ahí Que no hay niñas conocidas Que no hay niñas conocidas Entonces podamos ponerlo así Permiso a la fiesta O ir a la fiesta ¿Si? No Me hizo un pedo el fondo Ay ¿Qué? Silencio ¿Cuál será el canal? ¿Verbal O no verbal? Verbal 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 Solamente ponemos El código Es el teléfono Y el código Si es el teléfono ¿Cómo se dirá el canal? ¿Dónde está Laura? Porque no se especifica Exacto ¿Cuál sería el código? El celular El celular es el medio que utiliza Pero ¿Cuál es el que yo necesito? Si es verbal ¿Cuál es? La voz La voz La voz Listo No se maten más Ya que si usted quiere ser un poco más explícito Entonces pone la voz y el teléfono Para acordarse No, así ¿Listo? Mi pregunta ¿Cuál es? ¿Cuál será el contexto? Pues el El box Donde está llamando Laura, ¿no? La cosa Donde está llamando Laura Y Felipe Porque no se especifica Y entonces a eso ¿Cómo le podríamos poner? ¿Dónde llaman? No, no Habitación Cuando pase Va a subrayar lo siguiente Cuando no hay lugar No hay lugar Porque no lo está mencionando El emisor o el receptor Usted va a poner que es plano Porque es plano Porque no se encuentra un lugar No hay nada Exacto No hay un lugar establecido Entonces lo vamos a poner como plano A comparación de que dijera Laura Está en su cuarto Y llama a Felipe Entonces sería ¿Cuál? El cuarto O ejemplo Laura llama a Felipe Y es que se encuentra en el parque Entonces ¿Cuál sería? Parque ¿Listo? Ojo con eso Porque es donde vamos a entrar Vamos a entrar a jugar ahí Un poquito duro Hasta ahí hay alguna duda Algún chico que no entienda Porfa que me diga Profe Me estoy confundiendo Yo sé que ustedes están más confundidos en esto Sí, Profe Acuérdense que el canal Solamente hay Verbal O no verbal No hay más Cuando yo hablo de verbal Hablo de hablar O de escribir No hay más Y cuando hablo del no verbal Son señas Gestos Dos e imágenes ¿Listo? Bueno ¿Ves? Entonces Profe Me vas a ver bien la oración Qué pena Les tomo una fotito ¿Ese las envío mejor? Pues Sí, señor Porque la he tomado y una vez Listo Ya les tomé foto a todo Ahí les envío la fotito Les dicto la oración Laura llama a Felipe Y le comenta que su mamá No la deja ir a la fiesta En Mosquera Por lo lejos Y más que no van Más niñas conocidas ¿Listo? Entonces Porfa Vamos a poner Actividad en clase Porfa Vamos a trabajar en actividad en clase Yo los voy a ir viendo Y todos me van preguntando Profe No entendí esto Profe Profe Qué pena Por lo lejos ¿Y qué? Por lo lejos Y más que no van Más niñas conocidas Gracias Bueno Les voy a dictar entonces Todos los ejercicios Y lo vamos a hacer Les recuerdo que el día de hoy No van a juntar Ninguna evidencia ¿Listo? Solamente es para comprender el tema ¿Listo? Ya que la otra semana Pues ya iniciamos con la meta Número dos Quedaría para la otra semana La meta número dos ¿Pero después de la oración Y todo que iba? ¿En cuál oración? ¿Dónde? Actividad en clase Actividad en clase Gracias Dale Entonces solamente Lo van a hacer El ejercicio práctico Y ahorita voy a empezar A decirle a las personas Que me muestren el cuaderno Y me lo van a ir explicando ¿Listo? Vamos a trabajar hoy así Bueno Por hoy vamos a trabajar así Entonces A trabajar todos Yo también voy a trabajar acá ¿Listo? Mientras ustedes están ahí Yo voy a empezar a revisar Algunos estudiantes Que pues Están entregando trabajos Entonces les voy a poner la nota Van a ponerlas hacia abajo ¿Listo? Hacia abajo Profe Que es que a mí así No me gusta hacerlo ¿Se acuerdan que yo una vez En el que les expliqué Que también se podía hacer así? Lo dividen ¿Si se acuerdan o no? Si profe Profe Pero yo lo voy a hacer así Como en listita Y ya Eso En lista también se puede hacer Entonces pones emisor Receptor ¿Cuál es el mensaje? El canal El código Y el contexto También se puede hacer hacia abajo ¿Listo? Ya es opcional Como usted lo quiera hacer ¿Listo? Así también lo pueden hacer ¿Listo? O como el anterior ¿Listo? Entonces voy a empezar a dictarles ¿Listo? Para que porfa Si se queda atrasadito Me dice Porfa No le dé pena ¿Listo? Entonces iniciamos ¿Ya están todos listos? Sí profe Lo van a hacer Yo estoy ahí Espera Dale, dale Tranquila Yo voy a esperar un minutico Y ya inicio Listo, ahora sí Listo Entonces dice la primera Carlos Carlos Envía un audio Por Whatsapp Carlos envía un audio Por Whatsapp A Filomena ¿Profe? ¿Cómo es el principio? Carlos envía un audio Por Whatsapp A Filomena ¿A quién, profe? A Filomena Informándole Que su fiesta De cumpleaños Informándole Que su fiesta De cumpleaños Se realizará En su casa A las 10 de la mañana Segunda ¿Listo? Dale Dale Segunda Freddy va por la calle Freddy va por la calle Y de la promoción De la promoción De Coca-Cola Profe ¿Qué pena? Freddy va por la calle ¿De qué? Prohíba por la calle Y ve la promoción De Coca-Cola Gracias Dale Dale Tercera ¿Listo? La rectora La rectora De la UFM Envía Envía el catálogo Envía el catálogo El uniforme Para el 2021 Ya que el de las niñas Ya que el de las niñas No será el mismo No será el mismo Al actual No será el mismo Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente El profesor El profesor De once El profesor El profesor De once Les informa Les informa Que mañana Que mañana No hay clase De inglés Que mañana Que mañana No hay clase De inglés Que mañana No hay clase De inglés Ya que el perro El profesor Murió Ya que el perro El profesor Murió No le vayan a decir eso Porque si no Le da un infarto Al pobre Miguel Siguiente No 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 Usted se dice De cuerdas Y turrias No Pero Pero ¿Listo? No ¿Cuántas son? Ya Ya que se acabamos Juan Juan Le escribe A Juan Le escribe A Juan Le escribe A Ruth Juan Le escribe A Ruth ¿A Ruth? Sí A Ruth R U V Larga Y T A Ruth Que Que No puede asistir A la cita médica Cita con ella ¿verdad? Con C de casa Que no puede asistir ¿A qué? A la cita Que no puede asistir A la cita médica Y ella Le envía Un audio Informándole Que la cita Queda cancelada Profe El mismo link ¿Listo? La última oración Es la siguiente Los estudiantes Del grado octavo Del grado octavo Plantean 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 Que en el parque Plantean Que en el parque Se cree Una piscina Se cree Una piscina ¿Se cree o se crea? Se cree Una piscina Se cree Una piscina Para la clase Del profesor Jonathan Para la clase Del profesor Jonathan Ya que siempre Los pone a trotar Ya que siempre Los pone a trotar ¿Listo? Entonces ¿Cuál es la gracia Chicos? Que por favor Vayan ya haciendo Su ejercicio Miren Yo ya los estoy haciendo Entonces Ustedes Juiciosos Ahí haciéndolos Y Mientras se acaba La videollamada Van trabajando Y me van preguntando Si alguno Tiene alguna duda ¿Listo? Y ahorita yo empiezo A preguntar Ejemplo Digo Juanito Pérez Muéstrame tú esta Y léeme el primero Le decimos Si está bien O está mal O que hay que arreglar Al otro Después le digo Amiga Tal cosa Y así ¿Listo? La gracia Sí nos ayudan ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Venga Vamos a ver Cómo están esas cámaras Dime El código En el primero Se puede Whatsapp O teléfono El código Ahí cuál es Si es audio ¿Qué nos está diciendo? Es que Canal verbal Y código sería ¿Cuál? La voz La voz Ahí sería la voz ¿Listo? Dale Profe Estoy teniendo Problemas Con el contexto Acuérdate que Si no hay lugar Como tal O el emisor Y el receptor No le están hablando Es plano Recuérdate Pones plano Y ya no hay Ningún lugar No hay lugar ¿Listo? Pero hay algunos Que sí tienen Profe ¿Y cómo sabemos Que la promoción De Coca-Cola Era por medio De un video O una imagen? ¿La vio? Prueba La vio Yo lo estoy haciendo En una hoja ¿Listo? Una pregunta En la parte Que dice La rectora De la unidad Educativa El futuro El futuro De mañana Envía El catálogo De un informe Para el 2020 Entonces Todo eso ¿Sí? Ahí ¿Cuál sería El receptor? Podrían ser Que las niñas Las niñas Serían el receptor Niñas Receptor Porque solamente Está hablando De las niñas No está hablando Como tal De niños Ni nada Solamente niños El emisor Sería Coca-Cola Emisor Coca-Cola ¿El emisor Coca-Cola? Claro Freddy va por la calle Obvio Porque el profe Freddy es El receptor Porque él es El que está recibiendo La información Perdón Sí Perdón Me equivoqué Coca-Cola Sería emisor Y receptor Freddy Perdón 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 Ay me le hizo rayar Perdón Se me cruciaron Los cables El profe canal es verbal ¿Cierto? ¿De cuál? El de ese El de Freddy Ese Ese no es Ese no es verbal Es no verbal Porque es una imagen Ah sí Porque es por señas Sí, sí, sí Es una imagen ¿Quién quiere hablar? Cuando se habla De un catálogo El catálogo Verbal Sería no verbal El código Sería Imágenes La promoción Las imágenes O la promoción También Sarita Podría ser ¿Y el contexto Sería la calle? Sí, calle Es que como todos Me preguntan Al tiempo Me vuelvo Cucu Chicos Porfa Salimos Y volvemos A ingresar Con el mismo link Porfa Giselle ¿Cómo vamos? ¿Cómo va Kevin? Bien Pero creo que estoy Un poco confundida Con el canal Y con el código Acuérdate Canal Canal Siempre el canal Va a ser Verbal O no verbal Siempre van a haber Esos dos Nunca van a haber más ¿Listo? Canal verbal En serio tengo Problem Contexto Espérame un momento Yo leo todos Y todos me parecen Como que no tienen Contexto Hay unos que sí tienen Espérame Linsy Ya que es que estoy Con Giselle Y ya te ayudo Giselle cita El código A partir del lenguaje Ya sea verbal O no verbal Hace parte Del enunciado Ejemplo En el primero Dice que si Envía un audio Es verbal Y cuál es el canal El código Que está utilizando La voz Listo Ya no hay más Alguno de esos dos Ah Es que me está confundiendo Con cuál iba primero No, no hay No, no importa Es verbal o no verbal Y el código Pues es el que lo acompaña O la forma en la que se está Dando el proceso De comunicación Pero ahí sí les dejé Uno que está durito Que tienen que Pensar artículo Ah, listo Gracias, profe Listo Linsy, ahora sí voy contigo Linsy, me estabas diciendo Que hay unos lugares Que no hay Linsy, ¿sí está? Sí, profe Dale Que tengo problemas Porque yo leyendo todo esto Siento que ninguno Tiene contexto Profe, yo el tercero Lo hice así El emisor Es la rectora El receptor Pues las niñas El canal Es no verbal El código Y si no hay ni contexto De UFM Muy bien, ¿sabes? La rectora de la UFM Ella te está dando un lugar Linsy Hay unos que sí tienen lugar El segundo tiene lugar El tercero tiene lugar Claro, porque es el colegio El tercero El cuarto A mí se me hace Que el cuarto También tiene lugar Once Once tiene Digámoslo así Que ya hace parte Como de un No fue en el cuarto Espérame, ¿por qué estoy? Laurita, dime Dime con la hora En el cuarto ¿Cuál es el emisor? Cuarto El profesor Pues soy yo Y el receptor Somos nosotros Los estudiantes Ah, no A los de once El último Vemos si está difícil No me entiendes Si está fácil Hola, profe Hola Profe Profe Dime, tranquilo Profe, y en el primero ¿Cuál sería el contexto? ¿El contexto? Plano Plano lugar Como el profe nos dijo Porque como tal En el mensaje No afirma el lugar ¿Cuál? El lugar La casa La casa La casa Por eso dice Informándole que Su Eso es un pronombre Que su fiesta O sea, mi fiesta Va a ser en la casa O ahí Ay, abuelitos ¿Cómo me están leyendo? Entonces, porque En una nos dice que sí En la otra nos dice que no Yo les dije que Es así tenía No, ustedes me preguntaron En la anterior O sea, en la videollamada anterior Me dijiste que si era Qué canal había Y qué canal Y qué código Era lo que me han preguntado No me han preguntado El lugar de eso El cuarto yo puse Emisor Profesor Receptor Los de once Canal verbal Código Vos Contexto clase Contexto clase El código En el cuarto ¿Cuál es? El que Que mi amor Es que todos empiezan Dime Vayan a la pregunta ¿El código? Dime Laura El código En el cuarto ¿Cuál sería? Código Mañana no hay clases Ya que en inglés se me informó Les dice El código es voz El código es texto ¿No? Es escribir Voz Déjenlo verbal Déjenlo verbal Y el código Pónganlo escrito Y discurso Porque no nos dijo Eso como la forma Pero el de la voz Yo digo que es más específico Voz Porque él envía Pero es que me están hablando Del cuarto O del quinto Por eso Cuarto El que dice El profesor de once Sí, por eso El profesor dice Que mañana no hay clase De inglés Ya que su perro murió O sea Está informando Que es todo Los estudiantes De grado octavo Ese ¿Cuál sería El receptor? Pues ¿Cuáles serían? Los estudiantes Del grado octavo Plantean No Plantean Sí Es como la rectora ¿No? Plantean No, porque son parques Ahí el El receptor Sería El profesor Jonathan Profe Una pregunta En el En el quinto En mi hora Es Juan Receptor Canal verbal Y el código ¿Cuál sería? Porque está entre vos Escrito y discurso Escrito y discurso Porque escriben Y le mandan un audio ¿Y cuál sería El contexto? El contexto Estoy fumándole Que la cita ¿Qué me dijiste El contexto? De la quinta De Manuel De la quinta De la cita médica Sería el consultorio O la cita médica Profe El tercero ¿Cuál sería el código? El tercero El código El código Sería imágenes Porque es un catálogo Tiene imágenes Entonces es no verbal A partir de imágenes Bueno Hay que empezar a trabajar En código y canal ¿Dónde se me están confundiendo? Profe ya acabé ¿Listo? Eh Science Stop Ahí quieta Profe En el último ¿Es verbal Uno verbal Ahí no nos está diciendo ¿Cuál es la forma? Solamente dice que los estudiantes Del grado octavo Plantean ¿Plantean? ¿Sí escriben? ¿Plantean? Sí O sea El emisor Seríamos nosotros El receptor Es Juan Y El canal Sí Estamos hablando De los estudiantes Del grado octavo Muñeca Las Las directivas Pero el receptor Es el profe Porque le estamos Queriendo transmitir Que haga una piscina Exacto Sí Receptor es el profe Pues yo Yo pensé Que se llamaba Pues yo estoy hablando De un canal Yo nunca pedí El receptor El canal Podríamos decir Lo que podría ser Verbal Canal verbal Claro Porque no nos está diciendo No nos está diciendo Exacto Si fue hablado Escrito Imágenes Solamente nos dice Que están pasando Una petición ¿Listo? Entonces el código Ahí que sería Voz y Voz y escritura En el 5 El contexto Es plano ¿Cierto? Dímela ¿Cuál es? Si yo te digo La del Juan Le escribe La ruta El quinto Ese es el del lugar Juan A mí se me hace Que es el consultorio Cita y consultorio Porque está Quitando la cita Entonces el contexto Es el consultorio Sí Ajá Valdría Yo vi El contexto De la cesta ¿Cuál sería? La clase O el parque A mí se me hace Que el parque Porque siempre Los lleva a trotar Es el parque Entonces sí Me quedó bien El Profe Dime 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 Manuel Profe En el cuarto En el cuarto ¿Cuál sería el canal? Ese dijimos Que iba a ser Verbal Y el código Sería escrito Y Voz ¿Por qué? Porque no nos están diciendo Solamente el profesor El profesor de once Dice que mañana no hay clase Pero no nos está diciendo Si fue escrito Habla Por señas Señales Entonces solamente Lo dejamos así Verbal Y el contexto El contexto La clase Porque es donde se va a hacer La acción ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Más tarde Más tarde lo pasó? O sea pasó esto Yo le hice una hoja Como para no equivocarme Y Y Ay profe Mírenla Ay lío Tranquila No, yo te creo Yo te creo No te preocupes Yo te creo El profesor Está estresado No Estoy mirando Cómo trabajan unos Y otros tienen la cámara Desactivada Esa es una pregunta En el punto No alcanza a copiar Casi nada El texto Porque por eso Se me fue la internet Entonces Lindsay Dice así Freddy va por la calle Y ve la promoción De Coca-Cola Y ella ya iba Llegando al quinto punto Si vieron Y no había hecho La segunda Ahí está Lindsay Ay Lindsay Profe Ya terminé Giselle Y Sainz Listo Listas Las dos quieticas Ahí en stop A ver Cómo nos va Listo Ya Ya acabó Lindsay Ya acabó El juego De las Cinco ¿Cuál es? Me dices el nombre Cómo inicia Para poderte ayudar El código De la quinta Es escrito Y discurso Ah gracias Gracias San Jiu Jitsu No es que sí Tengo que proponerles Algo a ustedes Vamos a hacer Algo bien chévere Pero Es más o menos Para el final Del periodo Ese sería el proyecto Que voy a mostrar Con ustedes Vayan pensándolo Eso es como para finales De ese Principios Finales de agosto Más o menos Vayan pensando En cómo Podrían hacer Una biografía Suya Chévere Animada Que su familia Les ayude No sé Pueden empezar a contar Si tienen un primito Chiquitico Bebé Grabando un video Profe Algo así Si graba Todo tembloroso Parece que lo hubiera grabado Con un Nokia No importa Yo soy bueno Pero para grabar Vayan pensando Vayan pensando Algo chévere Yo le diga ¿Cómo tiene que hacerla? Animada Tipo Cachale ¿Listo? Profe Por eso es el punto O sea por ejemplo En inglés Yo nomás perdía Y pusieron algo Para eso Lo que usted está poniendo Entonces voy a caer perdía Porque No se preocupen Es que vamos a unirnos Todas las asignaturas Espérense Que es que no dejan terminar Vamos a unirnos Las materias Para crear Un solo proyecto Que nos genere Pues a todos Un buen proceso ¿Me hago entender? Que se muestre Un buen proyecto Entonces yo les voy a contar Que el mío Va a ser de una biografía suya No lo vamos a hacer De nada más Una biografía suya Puede hacer un monólogo Puede hacer una presentación No se vaya pensando Con eso cuando yo les diga Por ahí en agosto Chicos vamos a iniciar Tenemos que iniciar ¿Listo? Y lo vamos a hacer en clase No se preocupe Lo vamos a hacer en clase Bueno chicos Ahora sí vamos a iniciar Nos quedan tres minuticos No te preocupes Yo más adelante les cuento Vaya pensando Cómo hacer una biografía suya Bien chévere Piense No vaya a hacerla No piense Vaya pensando Profe yo voy a coger A toda mi familia Por eso les digo Pueden hacer un video Pueden hacer unas diapositivas Bien chéveres Con animaciones Con fotos suyas No sé Imagínense que yo quiero Que ustedes la hagan Con su familia Un domingo Esta es la biografía Ejemplo De Lindsay Garzón Mi mamá La graba Juanita Juanita Mi papá Mis hermanos Somos una familia Muy chévere Algo así Algo que se vea Como muy chévere Profe ya acabé Profe ya acabé Profe pero si hasta cuando Si pero si sus papás Trabajan hasta los domingos Ay pues por la noche Profe la se trae A las dos de la mañana No mentiras Vayan pensando Eso lamento Estos abuelos Si no Unos títeres No sé Vaya inventándose algo Si profe listo Yo trato Yo trato Dime Mis padres trabajan Que es que Ya ni los recorto No sé a qué hora llevo Por eso pueden hacer Títeres Marionetas A las dos de la mañana La gracia es que Podamos hacer una videollamada Y usted muestre El producto que va a realizar ¿Listo? Bueno chicos Vamos a iniciar Porque ya se va a acabar La hora Quedan cinco minutos Entonces Vamos a grabar Vamos a grabar Perdón Vamos a abrir la palabra A Vamos a ver Giselle Giselle Muéstranos El primer punto Porfa ¿Tienes cámara? Si profe Pero le dicen de eso Pues le dicen una hoja Para después El cuadro Listo Dale Si dale No importa Dale Giselle Entonces vamos con el primer punto El primero Sería El emisor Sería Carlos El receptor Sería Pinovela Pinovela El mensaje Sería Participar a su fiesta El canal Sería verbal El código Sería la voz Y el contexto Sería la casa De Juan Muy bien Listo Giselle Gracias por tu participación Vamos con Juan Pablo González Me dijo que ya O Emanuel ¿Cuál de los dos quiere? Juan Pablo O Emanuel Emanuel Te tocó Dale Emanuel 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 no se vale Qué tramposo eres Emanuel Bueno entonces ¿Qué niña me quiere ayudar con esa? Yo Dale La segunda La segunda Sí porfa El emisor es promoción de Coca-Cola Receptor spray Canal no verbal Código imagen Y contexto calle Listo Listo Vamos con el de la rectora ¿Quién quiere? No tantos que de pronto mejan sordo Yo profe Yo profe Listo Va Emanuel Y la siguiente va Laura Listo Emanuel Arranca Emanuel La rectora El emisor de Coca-Cola Receptor las líneas Mensaje El uniforme Canal Catálogo Código escrito Y contexto uniforme Listo Ojo Acuérdate que el catálogo Vas a poner imágenes ¿Listo? Imágenes Y canal Pues no verbal ¿Listo? Acuérdese de eso Emanuel Ojo ahí ¿Listo Emanuel? Pero vas bien Vamos con Laura Joaquina Oye El emisor es el profesor El mensaje No hay clase El receptor Los estudiantes Canal verbal Código voz Y el contexto Plan ¿Están de acuerdo? El contexto Es clase Yo digo que es clase La verdad Clase Sí El contexto Modificámoslo Y la R Y el receptor No son estudiantes Sino los de 11 Porque eso fue la de Ahí es lo mismo Bueno ya No se vayan a pelear Ojo ahí sí Ojo ahí porque el lugar Es la clase ¿Listo mi amor? Entonces arreglalo ahí Vamos con otros dos Que me quieran ayudar Y ya terminamos Ah espere que voy a elegir yo a alguien Lisby Martínez Wow Ayúdame con el de No fue el último El de Juan El de la Profe Ru Dale Lisby Martínez Va a empezar a Llamar a uno por uno La otra semana Lisby 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 Si está Está ocupada Bueno Gerardo Entonces hágale usted A esa A ver Ahora sí se enfermó Kevin niño Le toca A ver Kevin niño Ya va Ya va Ya va El emitor Es Juan El receptor Es Ruth El mensaje Es que No puede asistir A la cita El canal No verbal El código Escrito O discurso Y el contexto El consultorio Ojo que me faltó algo Me repites Canal Repíteme el canal Canal ¿Qué? No verbal Canal verbal Es verbal Es verbal Y está escrito Y el discurso Ojo ahí Porque están utilizando Las dos formas Para poderlo Desentablar ¿Listo? Ojo ahí con ese ¿Quién me quiere ayudar Canely El tema Yo Saray Listo Saray Dale 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 El emisor Los estudiantes El receptor El profesor El mensaje Es crear la piscina El canal Es verbal El código Es la voz Es escritura Y el contexto Es el parque Bien Gracias a los que participaron Chicos y chicas Atención El día de hoy No enviamos evidencias Vuelvo y repito No enviamos evidencias No hay nada en Classroom Solamente Arillica Cargo el video Pues para las personas Que quieren volverlo a retomar ¿Listo? ¿Qué tenemos para el día jueves? El día jueves Voy a hacer control De lectura del libro Entonces para que por favor Avancen Ya deben de ir Por ejemplo Ya terminando el libro Por favor Así que les queda Como para que estudien Estos días Lean de a poquitos El que no tenga el libro Ya le voy a enviar Ahoritica otra vez El pdf Otra vez Para que por favor Estén atentos Y el jueves Nos vemos con la mejor disposición Y actitud Pues para trabajar ¿Listo? Bueno profe Muchas gracias A cada uno de ustedes Cada una Por la clase Gracias Éxito Nos vemos El jueves Chao Chao profe Chaíto Chaíto Qué pena